Música Hola mi gente linda y hermosa Que el día de hoy estoy aquí con Laura Sánchez Hoy está acompañando esta preciosa mujer Hoy les tenemos Un paso llamado Miguelito Así que, te entiendes porque esto va a estar sabrosísimo Bueno, vamos a empezar paso a paso Empezamos aquí en el centro Y, primero la rodilla adentro Con pierna hacia afuera Luego, metemos la punta del pie ¿Si? Y ahora, hacemos talón Y hacemos un básico caleno Y, 5, 6 y 7 Vamos al otro lado Y hacemos, 1, 2, 3, 5, 6 y 7 Ahora, presta mucha atención a los movimientos Porque el hombre lo hace de una forma Y la mujer lo hace de otra Aquí viene una explicación de cómo lo hace el hombre Ahora vamos a hacer lo que lo hace la mujer ¿Cómo lo tienes que hacer mujeres? Estilizadas, bien bonitas, bien elegantes Ya que llevamos tacones, obviamente Siempre lo vamos a hacer en punta ¿Listo? Entonces, vas a empezar con tu pie izquierdo Punta hacia adentro Rodillo mirando hacia allá Luego, punta hacia afuera Rodillo mirando hacia allá Y, ojo No en talón Porque obviamente te van los tacones Terminamos en punta ¿Listo? Entonces, va 1, 2, punta Ojo a esto Cadera Cadera Saca Cadera Saca Y, puntita Básico Siete Y, 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Creo que lo va a hacer de la siguiente manera Presta mucha atención porque ya te lo expliqué Pero lo vamos a ver así Hacemos 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y, 1, 2, 3, 5, 6, 7 De nuevo 1, 2, 3, 5, 6, 7 Es súper importante que lo acompañes con la cadera Cuando lo acompañes con la cadera Vas a subir mejor Hacemos 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y, 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y, 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y, 1, 2, 3, 5, 6, 7 Ahí lo tienes Ahora lo vamos a hacer con música Y lo vamos a hacer en pareja ¡Suscríbete al canal!